Tengo una copla morena, hecha de risa, de risa y de estor, cruzando la marza morena, con ella me digo adiós. Alí de un día en paz, la preciosa, la tierra donde nací, y bonita, alegre y graciosa, como una rosa abrida. Ay, 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 voy a morirme de pena viviendo tan lejos de ti. Cruzando la marza morena, con ella me digo adiós. ¡Qué lejos te vas quedando, mi España, de mi querer! Ay, 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 me vengo llorando, que pronto te vuelvo a ti. Como una rosa encendida, perfuma mi corazón, y adiós. Mi España, querida, pa' ti canto mi canción, que a tal y te la despedida, a un beso abril y a esta nación, y a España, y a la vida. Ay, 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 siempre adiós. Ay, 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 siempre adiós. Gracias, gracias.